¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? Lo voy a hacer lo más limpio posible. Voy a cerrar el paquete, voy a tomar una carta más y quiero que vean que esta carta es negra, es un cuadro de espadas, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí y voy a hacer algo increíble. Voy a nombrar mi carta. Lo voy a poner aquí. Voy a nombrar mi carta. Cierra el ruido, por favor. Voy a hacer algo increíble. ¿Sinció algo? Ahora la mano, por favor. Usted tenía una carta que era roja, era una foto de diamantes. Quiero que haga esa carta. Y es un cuadro de espadas. En este momento, yo tengo una foto de diamantes. Te voy a enseñar como cuando los magos juegan a la baraja, pueden controlar el juego. Tengo cuatro cartas. Vas a tomar las cartas, tú permítalas que veas que son normales. Ok, juntalas todas. Y voy a hacer esto. Los voy a poner aquí. Teníamos dos reyes y dos cuinas, ¿de acuerdo? Voy a tomar una. Dos. Un rey. Y el último rey, ¿de acuerdo? Más limpio no se puede. Voy a poner un rey. Otro rey. Una cuina. Y otra cuina, ¿de acuerdo? Quedaron cuatro montones con dos cuinas y dos reyes. Voy a ponerle a cada montón tres cartas. ¿Qué pasa aquí? Si le sale, la verdad es que casi no lo hago porque casi no lo sale. Voy a hacerlo. No lo voy a hacer yo. Ustedes lo van a elegir. Por favor, señálame un montón. De los cuatro, el que tú quieras. Este. ¿No quieres cambiarlo por algún otro? Perfecto. Quiero que voltees este, por favor. Tú escogiste este, lo voy a poner aquí. Voltea todas. El único montón que tú escogiste. Voy a abrir tu calculadora. Permíteme un segundo, déjame acceder a mi cámara. Mi número, mi número. Creo que ya quedó. Creo que ya quedó. Ya, con tu celular yo sé cómo puedes controlar la mente de las personas, ¿ok? voy a escribir un número en mi iPhone por eso pedí el tuyo, para que no pienses que mío es el que tiene voy a abrir mis notas voy a abrir una nota nueva y voy a poner un número ok, hay un número ahí, estamos en corto no importa ahorita cuál sea el número lo voy a poner aquí quiero que me digan un número puede ser de 5 dígitos, 4 dígitos el que tú quieras 777 787, ¿ok? ¿dí cuál es el número? ¿701? ¿qué te tarda? el que tú quieras 420 420 uno más grande mi hombre, ¿qué es el 80? 1,780 ¿uno más? 9000 320 420 ¿quieren agregar uno más o así está bien? ¿uno más? ¿así mismo? ¿uno más? ¿420 ¿quieren? ¿quieren agregar uno más? ¿quieren? ¿quieren agregar uno más? 15000 ¿16000? ¿15000? ¿16000? ¿16000? ¿a sí o drieano? ¿16000? ¿16000? ¿16 другихuos? ¿21 000 o34? Gucktame un número ¿16 , ¿15000? ¿16 000? ¿16 000? Ioona ¿17 000? 15 000 ¿16? ¿16 000 ¿11 000? ¿16 000? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video